Comenzamos. De mientras, yo aprovecharé para ser un vicioso y servirme de esta cosa, de este veneno líquido. Y hay un mezcalito allá en Oaxaca que dice otra vez este maldito vicio, así dice la etiqueta de esta madre. Y me encanta porque, bueno, allá muchos de los mezcales tienen estos nombres, estas maneras de promocionar su bebida. Entonces muchos de ellos me gustaron un chingo así, ¿no? Ahorita tenemos un poquito de ron aquí y vamos a ponerle un poquito de este veneno negro. Muy buenas noches, gentecita preciosa, linda, guapa, chula, chingados, gracias por estar acá. Ustedes disculparán, me estoy sirviendo un bonito trago. Mientras la tía Clau está siendo mucho más sana que yo y está tomando agua. Porque tenía la panza sensible. Ah, sí, no se había sentido muy bien en la semana la tía Clau. Y vi de pollo y arroz hervido. Sí, 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 ya sé. Muchas gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en otro viernes nahualoso aquí, conjunto con nosotros en... Claro. Con nosotros aquí en Memores de Nahual, empezando con todo eso. Ay, déjale todo el volumen. No hay problema esta parte, ya sabes que siempre la edito. Espero que estén pasándola bien, espero que estén pasando un viernecito rico, un viernecito tranquilo con toda la familia. Esta madre está igual, justitamente igual que la pinche cancha de los supercampeones. Nunca se sabe cuándo va a terminar esa pinche cuarentena, que ya es casi un chingo de tiempo. Es demasiado tiempo. Hola, Zafira, muchas gracias por tus estrellas. Claro que sí, Ángel, un saludote de parte mía de la tía Clau. Saludos, Ángel. Que nos están aquí diciendo que te mandamos un saludo y un abrazo. Si quieres así, de lejitos, por, ya sabes, coronavirus. Pero espero te la estés pasando bonito. Si me escuchas decir alguna letrada, disculpa. El lenguaje es muy florido de todo esto. Rocío Plata, muchas gracias también por tus estrellitas. Gracias por estar por acá. Te mando también a ti un abrazote para no dejar. De verdad, espero que estén bien. Nos los pasamos súper divertido anoche con la gentecita del matchup. Si tienen la oportunidad de verlo, búsquenlo en como cómics mexicanos. Así aparece la página. Tiene una portada súper común de... Era el libro de ética, si no mal recuerdo. Donde se veía una mujer que es la que representa a la madre patria. Y tiene una bandera normalmente. Y es una imagen muy icónica de los libros de texto gratuito hace muchísimo tiempo. Curiosamente, esa imagen es súper icónica. Pero era el querer del ilustrador que hizo esa imagen. Junto con muchísimas otras imágenes muy similares. Y la representa en muchísimos lugares. La representa en muchísimos sitios. Muchas gracias, Armando Domínguez. Muy buenas noches. Gracias por tus estrellitas también. Juan Castillo, también por tus estrellitas. Salud, mi estimado. Muchas gracias por estar acá. Espero que las historias de esta noche les vayan a gustar mucho. Espero que les llame la atención. Porque en esta ocasión... Tienes la verdad. Vamos a venirles a vender abón, tupperware. Ya salió el nuevo de Colchas V&A. Y estamos en el nuevo ciclo de Natural. ¿Van a querer o qué pedo? Como siempre, aquí está la tía Clau de este ladito. Porque no me había tocado presentar a la tía Clau. Hola. Estoy aquí. Estás igual que Lolo, así de hola. ¿Cómo estás? Bien. Sigo respirando. Sigo respirando. Muchas gracias para la gentecita preciosa que no nos enteró mucho. Ayer estuve... Es que no le hiciste tanta promoción. Sí, no le hice tanta promoción. Ayer estuve con otros ilustradores, con seis ilustradores, dentro de un proyecto que tiene esta gentecita del matchup, que es todos se juntan en un solo canvas y empiezan a dibujar mientras empiezan a platicar, empiezan a contarles un poquito de lo que es cualquier tema. O sea, realmente se nos va entre platicar y dibujar, se los va todo el día. Bueno, todas las dos horas que más o menos duró el episodio, estuve ahí y durante dos horas no dibujé ni madres porque no se pudo conectar mi compu a la conexión que tenía. Me contó Lorenzana que hay algunas veces que se le va la cucha al monte y no puede conectarse algunas veces. No pude o no tuve la oportunidad de dibujar, pero me la pasé contando varias cosas junto con más gentecita que está allá. Hablamos de cómics, hablamos de escuelas de arte, hablamos de actores de doblaje, hablamos acerca de chingo de cosas. Entonces, si tienen oportunidad de verlo, si quieren, después de este episodio pueden ir a cómics mexicanos, así buscarlo en Facebook y ahí les va a salir en automático. Les va a salir que yo dibujé algo, cosa que no es cierto. Lorenzana lo puso, le puso un dibujito ahí conmigo con una florecita, pero no tuve oportunidad de dibujar. Voy a hacer un dibujito al respecto y sí voy a subirlo. Bueno, muchas gracias a toda la gentecita que se va conectando. Muy buenas noches, espero la estén pasando genial. Tienen todavía oportunidad de subir, de servirse un traguito, de ir por un poquito de botanita. Teníamos unas ganas porque aquí en la colonia, muchísimas gracias Dani Mate, muchas, muchas gracias Tocayo por tus estrellitas. Teníamos un chingo de ganas de comprar, ¿cómo se llama? Nachos. Nachos con pastor. Últimamente se han estado haciendo muchas, así al igual que el matchup, algunas cosas que se llaman matchup, que son mezcla de varias cosas y aquí en la colonia les mama andar vendiendo cositas en el Facebook de la colonia y están promocionando un chingo de cosas. Y uno de ellos es nachos con pastor. O sea, le ponen queso, pero le ponen carne al pastor, a los nachos. Les ponen obviamente de ahí su, su este, su chilito y todo eso. Y la misma, la misma, la misma chica que vende estos nachos al pastor, también vende unas que son sopas maruchan con. Sí, con esquites. Esquite y otra que es con suadero. Entonces, es básicamente un taparterias esta cosa. Esta, esta cosa es un taparterias horrendo, pero nos encanta y la vez que lo probamos, pues está delicioso. De esas cosas que dices, yo voy a morir por comer esto. Es como de esas veces que pasas a un costado de un puesto de tacos después de salirte del metro o después de llegar a una colonia que sabes que es muy dudoso el entrar y el salir de por allá. Y de repente te llega ese olorcito, ese olorcito rico de decir esto, esto huele, huele bien, cabrón. Se antoja comerlo, pero tu estómago dice no, carnal, por favor, respétame, respétame. No sabes cómo vamos a salir de esto. Lo mismo acá, pero lo hemos, los hemos probado y de verdad están muy buenos. Por cierto, Sani López, muchas gracias. Sí, claro que sí. Valga una historia, los escucha mis padres. Muchas gracias. José, Mari, señores papás de Sani López, un abrazote para todos ustedes. Voy a tratar de limitarme en cuanto a las leperadas porque es muy común mi lenguaje florida. Para el amigo sí va a estar medio difícil, así que me disculpo de antes. Sí, es el lenguaje coloquial y muy florido. Pero espero les gusten las historias de esta noche. Vamos a tocar un tema que normalmente no lo habíamos tocado porque casi no estamos pegados. Porque no se puede tocar. Aparte, porque no se puede tocar, es intangible. Pero al mismo tiempo es una de las partes que gran parte de la República Mexicana tiene, pero algunos sitios no. Y algunos de esos sitios que no tienen nada de esto es el Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla y otros tantos cuantos más que están por ahí que al menos tienen un pedacito de ese bello y hermoso líquido que es el agua. Pero una cosa es que tengan mar y otra cosa es que tengan una laguna. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de unas cuantas historias que involucran agua, involucran mar. Entonces tienen tiempo todavía de irse por una botanita, por alguna cosita ahí. Nosotros queríamos mandar a pedir unos nachos al pastor, pero imagínense que llegue la chica. Ah, porque los trae a domicilio. O sea, no conforme con ser gordo, sino te lo trae directamente hasta tu hogar. Ese puede ser más gordo si puedes pedir tu comida a domicilio, siendo más gordo. Siendo más gordo, sí. Con su mal local, por cierto. Entonces tienen la oportunidad todavía de darse su vueltita antes de que comencemos. De nuevo para... ¿Voy a dormir bien hoy? Supongo que sí. Supongo que sí. De hecho... Rabio, te voy a dar una madriza. Rabio también está aquí en la transmisión. Está daqueladito. Lo más seguro es que ya cuando empiésemos a ponernos serios en esos momentitos en donde queremos como agarrar un poquito más el hilo, este pendejo va a ponerse a chillar. Así es que me disculpo de antemano por el minche gato que va a estar echando desmadrito. Tlaxcala, si existe. Yo he estado ahí y no es en un pasón que me di ni nada de eso. Yo soy totalmente sano. No necesito de esas cosas. Excepto mandarinas. Denme mandarinas. Salud, por cierto. Qué rico, un frappé. Por ahí me están diciendo que haga un personaje de... De... A ver, déjalo, busco. ¿Para cuándo un personaje de Dead by Daylight? Muchacho, para las personas que no han tenido la oportunidad de jugar esto, Dead by Daylight es un jueguito que nos salió apenas nosotros... No salió. Ya no los habían recomendado, pero nos salió con una oferta. Eso es lo que iba a decir. Para el Nintendo Switch, nosotros no tenemos esas consolas de última generación porque uno, no es que no jueguen mucho, sino que de plano a veces... Misla de Animal Crossing está totalmente abandonada. Quien juega más es la clau. Casi no he tenido oportunidad de jugar todas las más cositas, pero nos salió esta oportunidad. Tenemos un grupito de personitas con las que jugamos y este jueguito está muy bueno porque se trata de cuatro supervivientes que tienen que ceder al menos cinco motores para poder huir de un asesino que es un juego de cinco personas en línea, evidentemente, en el cual tú puedes personificar tanto el asesino como alguno de los sobrevivientes y se pone muy bueno, realmente. Te puedes encontrar a diferentes tipos de asesinos, todo eso, pero lo más chingón de todo esto es de que han adquirido derechos de franquicias y puede ser Mike Myers de Halloween, puede ser Freddy, puede ser Jason, puede ser el tipo de Scream, puede ser Pyramid Head de Silent Hill, entonces puede ser un montón de asesinos super chidos. Entonces vamos a ver la posibilidad después para que nos vean jugar y perder, básicamente nos están reventando en muchas cosas. Al momento de jugarlo es muy bueno, está muy chido. Si tienen la oportunidad de jugarlo, de verdad es increíble. El juego estaba muy, muy bueno, está muy divertido, sobre todo porque te mete en un ambiente de que tienes que andarte poniendo audífonos para poder escuchar bien, bien los pasos de los asesinos. Tu corazoncito late cuando un asesino está cerca. Está muy bueno el juego. Se lo recomendamos mucho. Tenemos poquito jugando y la primera vez que jugamos comenzamos como a las que eran como las 8 de la noche. Ah, sí, terminamos como a las 2 de la mañana. Como a las 2 de la mañana. Pasamos fácil, fácil unas 6 horas jugando de plano. Ah, es que aparte fue el Splatfest. Ah, y aparte fue el Splatfest y todo eso. Entonces, de verdad, cuando empezamos a jugar todo eso fue muy, muy padre, sobre todo con la cantidad de gente. Cuando te juntas con más personitas, es algo muy bonito, ¿no? Al menos en esos tiempos tan difíciles como lo son tiempos de coronavirus, necesitas esparcirte de una forma, la que sea, y los videojuegos. Es una manera muy, muy, muy tranquila para poder hacer eso. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué podemos ya con esto comenzar? Y así es que vamos a dar unos cuantos segunditos. Espero que ya tengan la botana. Espero que ya estén todos, 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 todos ahí. Tranquilitos ya en casa. Ya listos para poder escuchar estas historias. Muchísimas gracias, Armando. No te preocupes. Claro que sí, mi buen Armando. Si se da la oportunidad, te pasamos el Frank Code. Para poder jugar en línea, con todo gusto. Si es que quieren jugar lo que viene siendo lo que juega la tía Clau, ¿qué juegas, tía Clau? Juegos. No, sí, pero andas jugando Animal Crossing. Splatoon. Splatoon. Puede ser el... El último. Dead by Dead Light. Ándale. Cualquiera de esos, tanto la tía Clau como yo, yo casi no ando mucho tiempo en línea, pero podemos pasar el Frank Code para poder echar unas partidas y estamos en eso. Ustedes no se preocupen. Rabio ha de estar por allá, chingando la madre. Así es que, sin más ni más que comenzar, pues vamos a dar unos cuantos segunditos para que a partir de ahorita ya podamos subirlo a YouTube. Ah, por cierto, ya están actualizados totalmente en Spotify. Si es que nos quieren seguir en Spotify, los últimos capítulos son 15 en total de estos podcasts grabados en vivo y en YouTube hay un poquito más de videos. Voy a habilitar los videos viejos también para que puedan verlos y si tienen oportunidad de entrar en Spotify, adelante, háganlo. Les van a gustar mucho las cositas que están allá, pero si tienen de verdad la oportunidad de entrarle a YouTube y seguirnos, nosotros se los agradeceremos eternamente. Vamos a empezar a subir más contenido, vamos a empezar a subir nuevas cositas más ahí para que estén más atentos también a YouTube porque también queremos hacer crecer esa red y por cualquier otra cosa también estamos en otras redes sociales. La tía Clau tiene Twitter como Stars Cherry y Instagram como ClauCherryStars y a mí pueden encontrarme Facebook, Twitter, Instagram hasta TikTok ando chingados como Danja El Art. Pero bueno, después de esta introducción muy rápida, no ni tan rápida, salud y vamos a dar unos segunditos para comenzar con el programa. Así es que salud chicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes de nuevo a una nueva edición de Memorias de un Agual en este viernesito todo rico. Ay, yo estoy chingando un roncito, la tía Clau está tomando un poquito de agüita, está ahí chacoteando tantito con más bandita y estamos acá para traerles unas nuevas historias, anécdotas de terror porque de hecho me hicieron como esa pregunta así de ah, bueno, es que chingo de gente cuenta historias de terror, no y bueno, sí, efectivamente, pero aquí independientemente de que están las chidas, trato al menos de que las historias que les vamos a traer sean anécdotas de terror, no tanto historias, sino anécdotas que es que alguien tuvo esta vivencia, alguien le pasó estas cosas y está bien chido porque más allá del ah, no manches, pues yo escuché que tal persona aquí si no me la ha contado la persona a la cual le sucedió todo esto, trato al menos de investigar un poquito más para darles un buen contexto y empaparme completamente de esa historia, muchas veces no me ha dejado dormir eso, pero no solamente a mí, a la tía Clau también ha pasado por esos ratitos de que le cuento algunas cuantas cosas y no ha conciliado el sueño, pero lo hacemos porque los queremos a todos ustedes, muchas gracias por estar en esta noche con nosotros, de compartir este ratito y espero la pasen bien con estas historias que vamos a andar contando y para comenzar tenemos con nosotros acompañándonos como cada viernes, esperemos que ya de aquí en adelante sea cada viernes, a la tía Clau. Hola, soy la tía Clau, como con ustedes, perdón. Y tenemos a los gatos, los más seguros que vengan a chingar la mandrilla cuando estemos como en silencio, rabio, que es el que anda gritando normalmente, el gordito que es el que anduvieron escuchando el miércoles que anduvo ronroneando y Blacky que Blacky nada más se nos queda viendo juzgándonos desde lejos. Muchas gracias a todos ustedes, benditos sea este roncito que me estoy tomando y espero estén compartiendo con nosotros un muy buen ratito. El tema de hoy es algo que no me no lo había tocado tanto porque realmente tengo muy pocos amigos que están en la costa. Tengo muy pocos amigos que están muy pegados a esos sitios, ya sea la costa de tanto del Pacífico como del Golfo de México, parte del Caribe también. Entonces, muchas de esas historias te condicionan mucho a mucha banda que también vive por esos lares, que también vive por zonas de la costa, desde la Bufadora, desde allá hasta allá arriba, hasta la parte baja de Chiapas, desde el río Bravo hasta los Sumacinta. Hay muchos sitios que contienen agua, ríos, lagos y mares y México está perfectamente rodeado de todo eso y tiene muchas historias que incluyen agua. Hay quien dice que el agua, precisamente, hay quien dice que el agua tiene esa condición de poder hacer que la gente vea cosas. Desde tiempos muy antiguos se menciona que el agua tiene esa propiedad de poder canalizar y conducir mucho y que el agua tiene memoria. No por nada una de las leyendas más grandes que se pueden encontrar al menos aquí en México que es la Llorona, casi en todas sus versiones indica que se aparece cerca de ríos, cerca de canales y cerca de pozos. No por nada también es una de las cosas que en algún momento hemos llegado a mencionar que en algunas escuelas previamente que en algunas escuelas y esto ya lo hemos comentado en muchos episodios muchos de los lugarcitos que han habido que eran terrenos que eran utilizados para fosas comunes que eran utilizados para panteones muy improvisados sobre todo de gente que no tenía tantos recursos cuando se avienta las administraciones para crear panteones y jardines deciden designarlo para escuelas entonces eran terrenos muy grandes que funcionaban perfectamente bien para escuelas entonces simplemente echaron mucha tierra encima y empezaron a construir ahí y en algún momento pasaron tuberías y metieron tuberías y todo eso entonces es por eso que muchas veces nosotros hemos llegado como a esa conclusión de que en los baños de las escuelas se aparece todo esto porque en los baños de las escuelas hay agua y básicamente están encima de un panteón hay muchas historias que también cuentan precisamente que muchos de los fantasmas de los panteones se presentan muy cerca de las piletas de agua y hay una cantidad de verdad enorme enorme de historias que les cuentan acerca de esto en esta ocasión voy a contarles la primera de una persona que me dijo que le cambiara el nombre pero podemos llamarlo de cualquier forma y porque le voy a cambiar el nombre si no me lo sé tengo 10 no tengo 16 años conociéndolo al güey pero nada más lo conozco por como le dicen nunca le he preguntado su nombre entonces vamos a ponerle que te gusta que nombre te gusta hombre o mujer hombre este no es decir gurrumino o una cosa así merengano merengano no puedo contar una historia así como ok mario ok mario no puedo contar una historia así como que si de repente estaba ahí viendo al horizonte y de repente merengano se va totalmente la idea o sea está chido pero a mí también como que se me iría todo el asunto el pancracio de hecho pancracio me gusta un chingo el nombre porque bienvenido gracias pasale muchas gracias por saludar a la gentecita rabio les manda saludos y es chinga mucho el gatillo ven les dije que iba a aparecer el cabrón salud bueno ni me acuerdo que chinga le estaba diciendo antes de esto sí este cabrón yo lo conocí en una ocasión que nos tocó ir a un lugarcito muy hermoso del país que es el precioso Istmo de Tehuantepec Tehuantepec Oaxaquita Oaxaquita le tengo un chingo de cariño a ese chingo de estado y en esos lugares ya sea Tehuantepec Salina Cruz toda esa parte de aquel ladito Huatulco Puerto Escondido toda la Costa Chica una partecita de Guerrero tienen unas historias súper chidas pero en esta ocasión me tocó a mí ir darme una vueltita por esos sitios y a mí me encanta o más bien me encantaba ahorita por cuestiones de coronavirus y un poquito de meterme ya a trabajar directamente a dibujar no había tenido la oportunidad de conocer a tantas personas actualmente como lo había hecho desde hace muchos años cuando iba a checar algunos proyectos y más cositas por esos sitios me quedaba casi una semana en esos lugarcitos y me tocaba conocer a muchas personas terminaba de trabajar y tenía casi toda la tarde para poder hacer y deshacer lo que yo quisiera porque muchas de esas cosas en cuestiones de gobierno pues cierran súper temprano entonces me mandaron para allá y pues teniendo la playa cerca normalmente lo clásico que pasa y que sucede es que dices bueno yo quiero ir a la playa quiero ir a ver si amanece o anochece por allá y meter las patas al agua porque pues es algo natural algo para las personas que normalmente estamos muy fuera de la playa siempre nos encanta ir así como que de menos a menos que meta las patas en la playa y vámonos entonces fui en esa ocasión para allá estaba solo yo estaba totalmente solo fui a una playita que estaba ahí cerca no me quedo tan lejos caminando por pendejo me fui caminando me fui asoleando bien cabrón me quemé horrible pero llego al lugar y no había mucha gente empezando desde ahí de que no había mucha gente y me encontré con una persona caminando de aquel ladito y le quería preguntar así como que bueno estoy en la playa normalmente uno casi siempre cuando va a algunas playas sobre todo turísticas siempre tiene que haber alguna persona vendiéndote que comida que vendiéndote que chelas que vendiéndote un coco que todo eso pero al parecer no fui a una playa turística sino fui a una playa un poquito más escueta no había nada de eso pero si había pescadores y encontré una persona a lo lejos en este caso Mario entonces de repente dije ah pues voy a preguntarle un poquito acerca de esta persona acerca del lugar ya fui me acerqué fui tranquilamente me acerqué estaba llenando las pinches patas de arena y le pregunto oye buenas buenas tardes buenas tardes estaba atardeciendo anocheciendo buenas tardes que tal como estás se voltea y me dice que onda coño nada por acá buenas que tal me dice pues bien tú que haces aquí y yo así de vine a darme mi vuelta dice vienes con alguien conoces a alguien de por acá dice porque tú no eres de por acá y yo así de ¿por qué? traes pantalones y yo así de y sí en sitios como esos normalmente la mayor parte de gente utiliza shorts no utiliza pantalones y así de ok sí no 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 soy de por acá pero me gustaría conocer un poquito qué playa me recomiendas me puse a hacer plática con él me puse a echar un poquito más de cotorreo con él entablamos conversación se hizo muy cuate mío el primer día pero llegó determinado momento donde el güey vio su reloj vio que ya estaba muy oscurito me dice vámonos yo le dije no pero está chido yo me encantaría quedarme de noche viendo la playa si quieres hay al menos unos faros que están alumbrando pero él me dice ni madres que no vente vámonos vámonos y yo así de ok bueno va me dijo donde cenar cené bastante rico recuerdo que en ese momento específico jamás me había tocado una nevería que estuviera abierta a las 3 de la mañana me tocó un salud para ti este pero me encontró una nevería abierta a las 3 de la mañana no les voy a hacer el cuento largo hice más o menos ese mismo recorrido durante al menos 3 días y me lo volví a topar porque era pues una de las personas que conocía apenas ahí y en esa ocasión me tocó él verlo pero jamás me había tocado que él se quedara más tiempo y en ese momento él me dijo aguántame tengo que hacer unas cosas si quieres ve a hacerte pendejo por allá pero yo tengo que prender una fogata de este ladito y yo así de ok si sin problema va entonces pues hice lo propio fui a hacerme pendejo un poquito más para allá y después de un ratito que ya vi que encendió su fogatita dije ah pues igual está preparándola para nosotros en un sentido como de bros que onda aquí la fogata para echar una chelita y todo eso llegué con el plan totalmente animoso de decirle oye que onda que tal como estás pero al verle el rostro son de esas veces que tú quieres echar desmadre y ves a la otra persona y dices no es prudente me le quedé viendo y así como que oye estás bien y me dice sí nada más que me entra un poquito de pues de miedo y yo así de miedo a ver cuéntame cuéntame tu desmadrito qué pasó porque te veo muy nostálgico te veo aquí echando un cigarro te veo haciendo varias cosas así dice mira yo te recomendaría que mejor te fueras a tu hotel yo te recomendaría que mejor te te regresaras yo tengo que hacer unas cosas aquí yo seguro no quieres que te cuente alguna otra cosa no sé podemos pasar un rato acá platicando me dice no yo prefiero que te regreses no 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 es por ti no es porque tu compañía no se me haga interesante este pero porfa no te te encargo mucho eso y yo así ok sí sin problema me fui al otro día trato de llegar temprano y no lo encuentro no lo encuentro para nada encontré donde había hecho la 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 fogata y todo eso pero no lo encontré para nada para nada de eso y fue de qué raro me fui a dar una vueltita por allá fui a comer había una fondita muy cerca de ahí cené tantito bueno lo que era la cena me prepararon un pescado a la talla bien rico salgo de ahí y me quedo viendo donde se encontraba la lancha que él tenía de pescador y no lo vi y fue de ay cabrón en eso se acerca otra persona y le pregunto oye amigo el dueño de esta lancha y se me queda viendo así nada más así ese güey anda bien pedo de aquel lado carnal yo así de no mames metas de aquel lado voy para allá y ya llegó con él y le pregunto qué onda güey qué pasó pues nada güey no 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 si vieras lo que pasó anoche güey no no mames a ver cuéntame qué fue lo que pasó dice vente vamos para acá dice no estoy pedo güey estoy crudo nada más no no voy a andar tomando no voy a andar haciendo nada más nada más quiero sentarme le digo a ver cuéntame qué pasó y justamente vemos que viene de regreso el otro vato que le pregunté por este compa y nada más se me queda viendo como y el otro nada más lo ve y dice tú qué pendejo y el otro güey se lanza se va un poquito más lejos le pregunto yo por qué hay que entrar en pique o todo eso no debí preguntar por ti o qué pedo dice no mira la gente se me queda viendo porque yo me quedo muy tarde aquí en la playa a veces me me quedo pensando muchas veces de de que la gente me sigue viendo así por las cosas qué hago y bueno llevamos varios días acá y me ha sacado muy buenas risas entonces voy a comentarte de qué fue lo que pasó la gente se me queda viendo porque le da miedo le da mucho miedo lo que yo ando esperando le digo ok dale quieres una chela dice no no quiero nada de eso quiero estar así por cierto salud nos sentamos le pregunté oye güey no quieres prender así fuego dice no 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 con las luces de los faros estos que están acá la armamos estaba corriendo bastante bastante aire estábamos que les gusta a cuatro metros de la playa sentados a veces en pedacitos de la marea llegaba y nos ahí mojaba las patas y empezaba a ver zancudos pero realmente no le prestábamos tanto atención y me dice oye tú crees en cosas de la muerte le digo cosas de la muerte como qué como la santa muerte o como alguna cosita así dice no 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 o sea cosas de de que haya vida después de la muerte le digo mira no tengo la certeza ni la fe para poder tener una una conciencia de que haya algo del otro lado sé que hay muchas cosas que se manifiestan de este lado pero yo estoy totalmente seguro en ese momento claro estaba diciéndolo de que haya algo más pero no lo entiendo yo no lograré entender cómo es que funciona esto dice yo él me dice yo estoy totalmente convencido de que si hay si hay vida después de la muerte y que si se pueda regresar de la muerte le digo bueno estás en tu derecho de creerlo pero hay alguna razón alguna razón por la cual tú creas esto dice mira si la gente me ve feo es porque yo soy un pescador de hace muchos años y la gente me ve feo porque creen que yo maté a mi familia la gente me ve feo porque cree que yo fui el culpable de que mi familia se muriera y me caga me caga un chingo dice nosotros cuando pescamos pescamos con red no andamos pescando con anzuelo nada de esas madres pescamos con red y mi mujer y mi hijo y mi papá porque dice mi papá también era era pescador nos subíamos en este botecito y nos lanzábamos a veces en las nochecitas y en las noches a veces te da oportunidad de agarrar algunas cuantas cosas de día también se puede pero pues está la competencia hace mucho ruido y todo eso pero todo todo eso es no sé bonito al principio verlo que estás con tu familia que estás con la gente que tú quieres haciendo las cosas que mejor sabes hacer cuando nos casamos mi esposa me dijo que quería tener al menos unos 4 o 5 hijos para que tuviéramos alguien que nos cuidara cuando fuéramos viejos y poder ver que ellos lograban hacer un buen negocio mi mamá había fallecido hace muchos años y mi papá se había quedado como con la idea de que yo tuviera más hermanos dice yo soy hijo único y al escuchar eso él se llenaba ¿no? se inflaba como un abuelito se inflaba mucho así que me decía mi mujer vamos a tener más hijos vamos a tener más hijos y y sí dice me gustaba mucho la idea dice y cuando veníamos a pescar mi papá constantemente se traía aquí a la pinche pulguita esta a su hijo dice se traía este cabrón y le enseñaba ¿no? le enseñaba como en algún momento le enseñó como agarrar este pulpo dice quería enseñarle como agarrar pulpo dice le gustaba bucear le gustaba agarrar arponazo cabrón dice estaban felices mi esposa dice era muy hermosa cabrón dice mi esposa era muy bonita mi mi esposa de verdad me sentía afortunado en el momento en el cual ella se fijó en mí cabrón todo pinche negro y todo esto de verdad me sentía afortunado no sé si por los chistes que contabas y porque estoy todo aquí bien cagado dice podía haberse agarrado a cualquier güero un aniche que se encontraba por ahí pero se encontró a mí un aniche de sabroso en este en zapoteco dice podía haberse encontrado a cualquier otro cabrón güey pero me eligió a mí güey me sentía súper feliz dice nada más que a veces las envidias que se traen se traen desde muy lejos güey no sabes quién le puede andar tirando calabaza a tu familia esas supuestas amigas estas supuestas personas que están con ella y que dicen que la apoyan pero por detrás están tirándole mierda todas esas cosas y ella tenía una amiguita una amiguita que siempre desde siempre 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 cabrón tú veías que a mi mujer le pasaban cosas buenas y y esta mujer esta persona no le gustaba luego luego se veía en su cara cabrón froncía froncía la pinche trompa güey ponía unas pinches jetas bien culeras no entiendo cómo mi mujer no se daba cuenta de que cada vez que pasaba eso como que le tenía envidia le tenía mucho muchas estas cosas así dice un día yo venía caminando por esa misma playa donde estamos ahorita y me encontré con una señora y esa señora me dijo sabes que no seas malo hijo es una una viejita una tía me la encontré y me dice oye mijito no seas malito se me cayeron mis lentes no seas malito me puedes ayudar a buscarlos y le dije sí señora no se preocupe vamos a buscar sus lentes dice pues me puse a buscarlo ahí más o menos de cerquita y cuando yo estaba buscando estas cosas ella estaba atrás de mí y fue en ese ratito en el cual escucho decir de ella cuídate mijo no te metas al mar esta semana y yo me volteo para preguntarle bueno señora por qué y al momento que me volteo tú ves cómo está esta playa y esta playa está grandota güey hacia cualquiera de los dos lados al menos hay unos que te gustan unos 80 metros hacia cualquier lado hacia este lado es mar y hacia todo lo demás es parte de la playa cabrón no ves a nadie más y a menos que el pinche señora hubiera corrido con madre pero pues no güey no había nadie más me dio un chingo de miedo y y la señora me advirtió no te metas esta semana mijo al mar yo llegué a mi casa me dio un chingo de miedo decía no quise hacer nada llegué a mi casa le comenté a mi a mi familia salió mi papá porque vivimos con mi papá vivíamos con mi papá y se le comentó oye viejo pues pasó esto pasó esto esto vi una tía no así que me dijo esto y dice mi mujer lo escucha y dice no 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 hagas iris güey esto es nada más pura cosa una señora que te encontraste nada más te te está haciendo como la maldad para que qué tal si es familiar de alguno de los otros cabrones y quiere quiere chingarse a tu lugarcito quiere pescar en lugares donde tú pescas no güey así no fue no así tampoco ya tengo ya tengo su permiso para continuar joven ok gracias si exacto el asunto me comenta este compa es de que ya vamos a empezar ya vamos a empezar güey vamos a tirar cosas de una vez carajo dice cuando esta señora esta tía me dice oye ayúdame a buscar estas cosas yo no no le había prestado tanta atención me llegó un olorcito me llegó un aroma un perfume como de esos de fraiche una cosa así me llegó esos perfumes cuando ya ya se gastan cuando te los colocas pues huelen bien pero yo cuando ya se van desgastando como que te queda la misma fragancia como que te queda eso de fraiche perfumes mexicanos todos esos que te arman tu perfumito y dice cuando pues cuando sucede esto me llegó ese olorcito y en el momento no identifique ese mismo ese mismo olor ese mismo aroma ni nada de eso sería hasta mucho tiempo después que lo volvería a oler entonces mi mujer me convence no pues no hagas iris igual nada más te están cucando para que no prestes atención que te vayas no de ese lugar que tal si te quieren asustar para esto no 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 vamos a meterle es más mañana vamos todos y me convenció me convenció mi mujer y fuimos todos y se dio más o menos por ahí de las seis de la tarde y el mar estaba bien tranquilo no estaba nada picado no estaba corriendo tanto aire nos subimos al aquel pinche botecito y que nos metemos más para allá había suficiente dicen en el pinche motor teníamos todo listo dice nos fuimos a una zona chingosita y dice mi papá le estaba contando historias a mi hijo mi mujer estaba ahí platicando y chacoteando cosas le gustaba mucho hablar en zapoteco a mi a mi mujer y sabes llegó un punto en el cual tú escuchas perfectamente el sonido del mar cómo cómo se mueve cómo hace muchas cosas del viento y quedó totalmente en silencio el lugar quedó en silencio y fue cuando nosotros entendimos de que no estaba bien eso de que no estaba nada nada bien que que se quedara en silencio ese sitio y yo nada más escuché escuché a a alguien que que dijo ven aquí ven ven aquí asómate aquí mi hijo se asomó güey yo lo vi porque yo estaba pegado al motor y mi hijo estaba del otro ladito ya había nadado con él ya hemos estado todo eso somos personas de la costa él sabe nadar si se cae pero yo vi a mi hijo ahí y vi como algo lo jaló a pesar de que nada más tenía su shortcito y unas chanclitas algo lo jaló como como haz de cuenta que si tuviera una camisita y de esa camisa lo hubieran jalado con tantísima fuerza porque no vimos que se cayera lo jalaron lo jalaron y sonó super seco cuando tú caes al agua y yo vi yo vi cuando lo jalaron cabrón pasa eso y mi papá se espanta mi papá llevaba tantos años tantos pero tantos años trabajando de esto y no lo había visto tan espantado había visto que hasta el chamaco se caía y nos calmaba era de los que el chamaco se caía al mar y les decían espérate deja que lo que nade yo me meto ahorita para cualquier cosa ver a mi papá espantado porque se vio también como jalaron al niño y se metió en chinga al mar así como se cayó el niño así se aventó mi papá yo le seguí y por último también se metió mi esposa ya era mucho más de noche ya era mucho mucho más de noche y no se veía nada no se veía absolutamente nada y yo quise volver a tomar otra boca nada de aire para ver si es que me podía volver a meter salí de nuevo y vi como mi bote se estaba yendo mucho más lejos entonces se estaba alejando el bote cosa que yo no quería que eso pasara y dice pero por una parte pensé bueno mi mujer sabe nadar muy bien mi papá sabe nadar muy chingón voy a ir por mi bote para jalarlos no para cualquier cosa por si es que el niño se ahogó tantito subirlo al bote y atenderlo ahí y dice fui por el bote y al jalarlo volteé y ninguno de mis familiares volvió a salir ni mi papá ni mi esposa ni mi hijo me sumergí varias veces me aventé un ratote varias veces para ver si es que había algo por ahí estuve gritándoles estuve dando de vueltas con el barco a ver si salían por otros sitios estuve hasta que el rayo de la luz tocó el mar y hasta que dieron más o menos las tres de la tarde estuve ahí estuve todo ese rato ahí la única manera que hice para desprenderme de ese sitio donde ellos se habían quedado es porque agarré mi bote y les dije a mis demás compas lo que había pasado y fueron conmigo y estuvieron buscándole pedí a un amigo que por favor le llamara a la policía y nunca los encontramos nunca salieron nunca salieron mis familiares estuve ahí casi una semana yo tenía panza estaba panzoncito no comí nada en esa semana estuve debajo del sol hasta que el cuero estuvo tan grueso y me ardía tanto pero yo quería encontrar a mi familia ya tiene años de esto nunca los encontré sus cuerpos jamás aparecieron si es que estaba ahí y la familia de mi esposa siempre me reclamó que fue mi culpa que yo los llevara que yo estuviera ahí y por ahí empezaron a decir que yo los había matado yo daba todo por mi familia cabrón yo daba todo y me tienen aquí cualquier cabrón que haya matado alguien se pela se lanza se se va yo no yo seguía aquí yo no me yo no me fui para nada pero la gente de aquí me sigue viendo feo y ahí fue cuando le pregunté bueno y por qué te ven feo cuál es la razón por la cual te ven feo aparte la historia bastante triste que me estás contando dice mira en una ocasión dice pues bueno cada día tres de cada mes me doy mi vuelta por donde ellos ahogaron y pues les echo un recito les pongo a rezar les pongo a hacer todo eso desde hace muchos años y en una ocasión que estaba justamente en el sitio donde ellos se ahogaron yo estaba aquí rezando y sentí una brisa súper fría súper súper fría y de abajo de abajo de donde estaba mi bote escuché que decían mi nombre yo volteé para todos lados y dije bueno igual es mi mujer no se quiere comunicar conmigo una cosa así pero se siente bien culero cuando debajo de tu bote ahí en el agua a donde estuviste más de dos horas y sabes es que no hay nadie que pueda acercarse ahí si no es en bote debajo de mi bote escuché de bajito de donde yo estaba yo para ese momento llevaba unas lámparas y empecé a tratar de alumbrar a ver si se veía algo y no pero seguían tocando por abajito y volvieron a decir mi nombre yo les pregunté así preguntándole como si el mar fuera una persona como si el mar estuviera ahí le dije que necesitas que quieres y que me responden quieres a tu hijo quieres a tu mujer quieres a tu papá y yo les dije si si lo quieres le digo si quiero quiero que me traigas una serie de cosas que yo te voy a pedir y que las avientes y yo te las voy a regresar alumbré dice por mucho que tenía los pinches huevos en la garganta alumbré esos sitios a ver si es que se veía algo y no había nadie cabrón me dio un chingo de miedo me di la vuelta y regresé a la costa no pude dormir y al otro día compré lo que me pidieron me había pedido huevos ruda algunas plantas que mucha gente considera que son para andar haciendo algunos rituales me pidió también algunas cosas de las cuales no me no me alegro mucho pero fui a entregarlas y una de las cosas que me pidieron fue de que al menos les entregara una camisita de cada uno de ellos que les entregaron una prenda de cada uno de ellos una camisa y llegué y estuve unas cuatro horas esperando a ver si es que algo me hablaba y ya cuando dije no está muy pendejo no esto lo aluciné a la chingada fue cuando volvieron a tocar y fue cuando le comenté oye ya le traje las cosas dámelos dame a mi gente y fue cuando me dijo tranquilo avienta las cosas a donde ellos se murieron dice las aventé así como me las pidió y me dice tú cuando agarras una vara una una pedazo de de rama lo que sea lo avientas al mar esa madre flota güey imagínate ruda ya sea que avientes alfalfa lo que sea avienta al mar va a flotar güey yo vi como aventé esas hierbas y todos y se fueron hundiendo como si estuvieran pesadas y se fueron cayendo se fueron precipitando y porque se fueron precipitando porque yo las alumbré me llevé unas pinche lámparas y les estuve viendo como se iban hacia abajo pasó como una hora yo estuve preguntando estuve gritando estuve diciendo todo eso por una hora y nadie contestó hasta que en una de tantas me vuelve a hablar esa cosa me volvió a hablar y que me dice yo te los voy a devolver espérame en el mar dos noches y después quiero que veas que salga el sol en esas dos noches y después cada día tres quiero que te vayas a la playa no importa que te quedes solo quiero que pongas una fogatita y ahí los vas a esperar ahí van a llegar contigo y así lo hice estuve los demás días en el mar y tal como me viste ese día aquí me quedé solo y me quedé con unas chelas puse hasta la madre esperando y la gente me ve raro y si mi compañero te vio raro por preguntar por mí fue por eso no te espantes a mí me ven que de repente enciendo mi fogata y me quedo esperando al horizonte algo y le dije bueno entonces era por eso que me preguntaba si es que de verdad si es que podía haber vida más allá no dice sí pero no sé qué habrá pasado con el mar güey yo sé que el mar se los llevó pero a cambio de qué no sé y oye ya te ha has tenido noticias de algo no sé todo eso no sé algo que se parezca a lo que te están diciendo yo francamente esperaba un no así de verdad francamente esperaba que me dijera no no ha pasado nada pero el güey me dijo sí 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 ha pasado y le pregunté y qué fue dice en esa en esa noche dice son de esas noches que yo ya había perdido toda la pinche esperanza ni sé qué chingados estaba haciendo siempre había esperado hasta esa noche totalmente sobrio a partir de esa noche ya me siento aquí y me pongo pedo güey me pongo hasta la madre en espera de lo que viene en esa noche yo estaba ahí con un chingo de frío estaba corriendo muchísimo aire y escuché entre los sonidos del mar que volvían a decir mi nombre me levanté súper en chinga y me quedé viendo para todos lados en espera de que apareciera algo y nada más escuché como el mar se empezó a reír y escuchaba como se reía a lo lejos y de repente se iba empezando a reír más y más cerca fue cuando yo agarré mi mano y simplemente me dio curiosidad porque yo escuchaba como se reía metí mi mano al agua y pude sentir como un cosquilleo en las manos cuando se escuchaba que ella se reía y daba pausas como cuando te ríes esa pausa para después volver a reírte dice dejaba de sentirse ese cosquilleo se sentía bien cabrón en el mar y fue en ese momento en el cual me dice ten aquí está uno yo esperando ver a alguno de mis familiares volteando tratando de ver hacia el horizonte cuando de repente siento algo en mi pierna bajo la vista y era la camisa de mi papá güey y dentro de la camisa estaba envuelto un fémur el mar me estaba regresando a mi familia por partes güey el mar me estaba entregando a mis familiares de la manera más ojete que te puedas encontrar hablé con la policía fueron a verme por una fractura que había tenido mi jefe y que estaba bien marcada me dijeron pues sí güey creo que es tu jefe pues tú sabes si es que quieres hacerle sequias o quieres enterrarla o todo eso yo les dije que sí entonces en una cajita chiquita que mandé a hacer pues fuimos al panteón y en la tumba en la que corresponde todo eso en la tumba donde estaba mi mamá ahí enterré la única parte de mi papá que fue la que me regresó el mar y ahí la dejé algunas personas fueron a verme a darme el pésame por enterrar una parte de mi papá con madre y fue en ese momento donde me llegó ese pinche olor de nuevo ese olor que te comenté de perfume creado ese de fraiche y madres así perfumes mexicanos me llegó un pinche olor de esos y que voltó en chinga era la vieja que le cagaba mi mujer y tenía una pinche cara de felicidad la hija de su puta madre y tenía una cara bien culera de felicidad como si estuviera gozando y disfrutando esa madre que me llegó y que me le plantó enfrente cabrón que le digo tú de que te ríes mamás bajó a la vista y se fue no me dijo nada no sé qué tenga que ver ella pero tuve la misma sensación como la primera vez que me hablo de esa chingadera y aquí me tienes cada tres esperando que vuelvan a aparecer los huesos ya tengo el de mi jefe falta el de mi esposa y el de mi hijo pero una vez que logro enterrarlos cabrón también en esa semana van a enterrar esa vieja pa cabrón 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 y medio y hay algunos lugarcitos aquí que son peligrosos güey porque hay gente que hace si tú quieres llamarlo magia llámalo magia pero ya preguntando con una señora una tía una viejita una viejita viejita sin que yo le dijera nada cabrón ni siquiera es de este pinche pueblo ella solita me dijo güey te mataron a tu familia ¿verdad? te lo ahogaron y te están regresando sus huesitos fue una mujer ¿sabes? dale un terreno si tienes a mis nietas dales un terreno si quieres no lo siembres dales un terreno lo que tú quieras en donde tú quieras pero yo quiero que mis hijas tengan un terreno para que construyan su casa y si yo ya estoy muy vieja y estos terrenos ni siquiera son míos donde estoy viviendo dales unos de esos terrenos y yo me encargo de chingarme esa vieja me voy a morir pero me la voy a llevar y fue donde me quedé así de es en serio y se me queda viendo así de pues las hijas ya tienen terreno cabrón a ver si en un año que regreses a ver cómo está y efectivamente regresé un año después y se me ocurrió preguntar por este cabrón fui a la playa al mismo sitio y después de andar preguntando con la gente me dijeron dónde estaba y casi no soy de llevar flores pero llevé unas cuantas florecitas a esa tumba donde está enterrado su papá su esposa y su hijo y también él porque algo lo hubo en alta mar pero su cuerpo sí lo encontraron y lo encontraron feliz según me dicen muchas cosas que pasan en el ismo están con madre ¿y qué pasó cuando la señora se murió? salud nunca supe realmente nunca supe cómo cómo fue eso lo que me llegué a enterar fue de que el batillo se murió de que más otros pescadores vieron cómo lo jalaron igual o sea de la misma manera como me lo había contado lo jalaron y ahí fue y de ahí más no sé según me cuentan al menos de lo que yo llegué a escuchar de que el güey al menos durante todo el mes que dice hubo un mes antes de que se muriera que el güey ya estaba feliz así de lo veía así dice no no se le acababa de felicidad el güey estaba cagado de feliz nos invitaba a la chela es como que se volvió más alegre güey como siempre era de que oh qué onda güey echando desmadrito dice algo le debió haber pasado chido pero dice pasó un mes y pues el mar se lo tragó y se lo encontraron en la madrugada este en la playa lo encontraron ahí estaba muerto y se lo fueron a enterrar ahí qué interesante esta bueno es una de las historias más complejas que en algún momento me tocó escuchar pero me encanta porque tuve la oportunidad de verdad la fantástica oportunidad de regresar al lugar y que me dijeran qué pedo con eso o sea muchas veces suceden cosas que la gente misma te dice no pues escuchamos de esto pero pues nada más güey hasta ahí quedó es como una anécdota muy sencilla pero cuando logra pasar todo eso pues ya te deja pensando un chingo que por cierto Master López Lena por tu familia carnal salud así se apellido no que no ibas a decir su nombre ya la verga hay un chingo López Lena por allá cuál es el pedo ay qué te pareció estuvo muy pesado algo o sea cuando cuando realmente me lo estaban empezando a comentar yo no no lo creía del todo porque realmente no estás como conectado en esa parte de creerte todo lo que te puede decir alguien que tiene tres días que has conocido pero de repente empiezas a ver el trasfondo y luego empiezas a ver que no no te lo imaginas o sea realmente no es no es algo que una persona pudiera inventarse o sacarse de la manga de así de la nada y y pues sí se te queda mucho eso y eso no mames como de esas historias muy específicas que recuerdas pero que no tienes un momento donde sacarlas o sea no se da como la oportunidad de sacarlas ahí y también se siente feo porque pues te despides de él así yo creo que regreso en un año y si regresé pero pues ya no lo encontré vivo también en la mente culero pues sí algún comentario que no se hayan dejado que si se murió la señora nunca supe o sea él él decía que se fue a otro pueblo donde hacían algunas cuantas cosas supongo que por cuantas cosas se refería a más rituales magia brujería lo que ustedes quieran decirle y se supone que al menos en esos sitios donde estaban haciendo brujería se pudiera decir muchas gracias Dani Dani Mace este se supone que ahí se topó con una señora que le dijo mira tú desmadres esto 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 sin necesidad que me lo digas y va te ayudo te ayudo pero yo donde estoy viviendo no es mío y tengo unas nietas déjales déjales un terreno a mis nietas y yo me encargo supongo que hijas hijas bueno no me acuerdo bien cómo estaba ya te está pegando el pinche al gol eran mis hijos déjales un terreno asegura su sustento porque dice que él a veces dice que te piden pero que estén sembrados nos dice no pidieron nada sembrado y fue de déjales un terreno yo me encargo de este pedo quiero pensar de verdad quiero pensar saludos trufitas también saludos Bachito y a toda la gentecita que está por acá quiero pensar que el güey sí logró su cometido que el mar sí le entregó a su gente porque según lo que me cuenta nada más había enterrado a su papá yo cuando fui estaban los tres nombres de su familia estaba también el de él y aparte el de su mamá entonces estaban todos enterrados ahí mismo no me imagino que él haya hecho un funeral para todos sin tener nada que enterrar entonces cuando fue a enterrar a su papá supongo que pusieron parte de una tumba entonces quiero creer de que en ese rato él sí logró obtener los huesos de su familia los fue a enterrar y después ya fue que este que lo fueron a enterrar a él pero si según cuenta que tantito antes de que falleciera él estaba muy feliz pues te da como una idea de lo que pasó muchas gracias Josilva salud también por ti dice Aide tío Clau o Maigo mándale un saludo a mi hija Stefi que los está escuchando y ya que ya se tiene que ir a dormir pero aquí anda de chismolera con ustedes por favor saludos un saludote este fin espero que estés bien ya a dormir ya es hora de dormir a dormir ya 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 también es tardes es hora de que los pekers se vayan a la cama es hora de que los pekers nos vayamos a la cama este los trajitos ¿qué? los trajitos hicieron que se le olvidara lo que dijo si te pasas si muchas gracias Carlos Eduardo Rubio por tus estrellitas también dice Jorge Gaitán saludos chicos que pasen una buena noche y espero no puedan dormir hoy muchas gracias trupites un abrazote hasta Guadalajara hoy tengo a mi Michi protector que se quedó conmigo todo el rato de la historia que va que va lo más seguro es que se lo chingó que se chingó la bruja pero quiero creer que si se chingó la bruja y ni siquiera sé que si es que realmente fuera una bruja pero todas las cosas pues apuntan a que se fuera bueno es que aquí dice y la señora que le tenía envidia a la mujer o sea la señora que le tenía envidia a la esposa del señor o sea del pescador fue la que les hizo el mal para que se murieran ¿estás de acuerdo? según lo que me cuenta él si él tenía la certeza completa de que esa señora era la que le tenía como desmadre a su familia y digamos que la señora que le dijo al verlo que tenía tales cosas y tales males digamos que si es una bruja porque pues le atinó a todo ajá le atina a todo y le dice sabes que yo también quiero creer de que la señora ya estaba como en las últimas por eso se aseguró de que sus familiares tuvieran al menos un terreno este y este güey encantado lo dio y todo ese pedo y pues al parecer sí sí logró todo todo ese cometido así es sí bien cabrón pues ojalá así la hubiera chingado dice ojalá lo suban mañana para que lo hagas completo sí mañana va a estar disponible tanto en youtube como en spotify pues como dicen como pues como dicen en el anime de Jigo Higoku Shoujo Shoujo la venganza enciende dos velas se concede la venganza pero a su tiempo también le toca al que toma venganza sí si se dice que si vas a dice si tú intentas algo por venganza comienza a cavar dos tumbas pues dices cavar tumbas y solo me puedo imaginar al Pennywise ahí cavando tumbas hello Georgie eso del final es tuyo todos flotan menos los familiares de este carnal muchas gracias un chichiste super oscuro disculpe no 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 disculpe Lopelena Michi salió corriendo dice que en él que hasta que se acabe yo voy a dormir mejor que otros días por sus ¿qué? yo voy a dormir mejor que otros días por sus historias sí muchas gracias Josilvan de verdad muchas muchas gracias te mando un saludo por cierto Jos saludos Jos ay saludos desde Ciudad Juárez aquí disfrutando de las historias de Tío Dan y la Tía Clau muchas gracias muchas gracias almas del mar ¿qué? almas del mar almas del mar no sé suena bien creepy vamos vamos para esa esa partecita siguiente historia pues ya que ya me cortaste la pinche inspiración para seguir ok dale rapidito no ok está bien sí 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 este no mi chiste no se rían de mi chiste es pinche chiste todo todo oscuro pinche chiste este pues sí no 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 te preocupes mi buen José Saúl ya lo tengo listo nada más que por tiempo no había podido responder ahí algunos mensajitos muchas gracias Yara Alejandra Leal Carrizo muchas muchas gracias y bueno vámonos con el siguiente y esto incluye también agua ok y para esta situación nos vamos a tener que ir a la frontera ok nos vamos a tener que ir al río bravo dijiste río bravo y vino a mí la a la canción de el querido paye tarantatán tarantatán sí tengo una versión de yastic que es una versión que está bien chida que es en salsa de de Gerudo Valley está bien bien chingona bueno toda la gente al menos aquí en México tiene 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 una idea de que tienes que cruzar el río para pasar al otro lado e irte a vivir o tratar de conseguir el sueño americano resulta de que dentro de la gente que es migrante a veces no encuentra esa manera de poder llegar bien del otro lado uno se arriesga y mucha gente se arriesga porque quiere darle un mejor futuro a su familia y se entiende se entiende mucho el el asunto de querer pues encontrar un mejor calidad de vida una mejor calidad de vida para tu familia para ti y todo eso entonces son capaces muchas personas de irse de mojados y precisamente por eso le dicen los mojados o los wetbacks espaldas mojadas porque tenía que cruzar el río Bravo y avanzar por el desierto durante la época que estuve de paramédico me tocó platicar con más personas porque nos tocó cuidar a la bestia se ubican que eso es la bestia ¿me estás preguntando? ¿te diriges a mí? sí ¿te diriges a mí? sí este sí es un tren que va de norte a sur de este a oeste no bueno es cierto nada más va de sur a norte de sur a norte efectivamente y es donde y es donde normalmente se suben muchísimos inmigrantes se amarran a este tipo de tren y van ahí para tratar de que a través de las vías del tren logren llegar lo más arriba que puedan para poder llegar a todos estos sitios a veces las condiciones del tiempo del clima de cómo se mueve el tren pues no les dan oportunidad de quedarse en un sitio adecuado para dormir digo el trayecto es súper cansado algunos se caen algunos mueren algunos se amarran al tren para evitar caerse pero simplemente o se desamarra tantito todo eso me tocó durante un tiempo mientras estuve para médico estar junto junto con más personas junto con más gente que atendía inmigrantes que estaban en condiciones muy malas deshidratados con hambre que les faltaba algún pedazo de pierna que al momento que se detuvo el tren ellos bajaban y se arrastraban porque ya no tenían sus dos piernas se habían caído directamente a donde estaban las ruedas del tren y estas consumieron completamente sus sus piernas tocaba bajar cadáveres a unas personas que me tocó conocer también les tocaba ir a inspeccionar cada una de las ruedas del tren para ver si es que no estaba atorado dentro de estos ejesitos alguna persona que se haya quedado atorada y dice de repente te encontrabas pelos de repente te encontrabas ropa te encontrabas partes de personas y y ahí ahí me tope a un amigo que ahora le tocaba estar un poquito más de este lado él estuvo en la parte norte del país él estuvo muy 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 cerca del río atendiendo también a personas que le habían pasado mal inmigrantes sobre todo y él me cuenta de una historia que le tocó muy muy de cerca y en esa ocasión nosotros estábamos esperando que llegara la bestia para atender heridos para atender a toda esta gente y esto fue lo que me contó salud al rato vas a estar como los huevocatos ya ni vas a saber que chingaditas contando salud me faltan hielos dime amor me pasas unos hielos ah no no primero voy a acabarme este ahorita ponerle otros hielitos está bueno pues se me atajaron las palomitas se me atajaron los nachos con carne no mami no 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 que no tienes llenadera no tu mamá no está aquí pero yo sí que no tienes llenadera de veras ya sí bueno retomando ustedes disculparán fue un momento raro sí ya sé pues mira el pinche julio estuvo durante una temporada dije que no iba a decir su nombre bueno ya va el madre de aquí que te encuentra el pinche julio si estás escuchando un shout out para ti un beso y un pinche sape por sonso este pues resulta que julio es una persona que yo conocí durante esas épocas y él se encargaba más que nada de taitas de migración y otras cuantas cosas él durante esas épocas estuvo más en el norte checando algunos detallitos que eran precisamente con inmigrantes que trataban de llegar de ese lado pero se regresaban y se encargaba durante un ratito de andar brincando de cualquiera de uno de los dos lados para poder rescatar si se pudiera decir a personas que le habían pasado mal dice que en una ocasión se topó con una persona dice me topé con una señorita de quizás unos 14 años dice ella no era de aquí ella era salvadoreña y cuando me vio obviamente también con el uniforme y tratan de correr dice pero estaba demasiado cansada y no pudo correr muy lejos al momento que llegué le hablé en español y como que se relajó un poco no quiso verlo de la mala manera y pues se dejó caer se dejó desfallecer un poquito dice ella cuando le dije no, no te preocupes no te vamos a hacer nada malo no somos de Estados Unidos somos de México pero quiero ver si estás bien quiero quiero ver si estás pues en condiciones ¿no? y ella se volteó y le dijo no, yo ya no quiero hacer nada yo ya ya no quiero dice se siente feo cuando estas personas por su propia cuenta te dicen ya no quiero avanzar con esto ya no quiero ya no quiero continuar con esto dice ok vamos dice junto con otras tres personas más se subieron a la camioneta y fuimos de regreso y estábamos haciendo trámites y todo eso y de mientras estábamos checando que estuvieran bien hidratados que estuvieran bien que estuvieran bien muchas veces estaban muy madreados físicamente y la vi a ella que estaba tratando de buscar el lugar más iluminado del lugar del sitio de ahí de las oficinas donde estábamos me acerqué y le pregunté oye ¿quieres contarme alguna otra cosa? tal vez tengas algún familiar ¿qué es lo que te acongoja? ¿no? ¿qué es lo que te tiene mal? me dice yo junto con más personas no me había tocado ver tanta muerte no me había tocado ver tantas personas ahogadas y así de ahogadas dice sí cruzamos el río saltamos esa pinche barra grande y nos aventamos así directo al río luego luego y caímos al agua algunos nadamos a la orilla y otros volteamos y vimos perfectamente como unas personas estaban ahogando pero se escuchaba a lo lejos motores se escuchaba a lo lejos que venían para acá y corrimos corrimos un chingo y luego volvimos a escuchar volvimos a escuchar que venían pero de frente lo cual nos hizo que regresáramos y que nos metiéramos al río nos metimos al pinche río cabrón y al momento de que nos metimos al río y tratamos de agarrarnos de lo que fuera para no pasar luego ahí que nos vieran dice yo sentía más personas yo vi a los demás como se metieron pero yo sentía más personas que estaban ahí al momento de meterme yo sentía como mis brazos rozaban a otra persona que estaba ahí pero no preste atención yo pensé que era alguno de las personas con las cuales iba pero no era nadie de ellos avanzamos se nos fuimos salimos de ahí porque ya no escuchamos el motor y salimos corriendo salimos y estuvimos caminando por al menos unas cuatro horas en el sol y empezó a bajar la temperatura en todo el recorrido venía una señora conmigo que nada más escuchaba como iba sollozando porque al momento de que trata de saltar lo hace pero lo primero que avienta es a su niño un niño como de dos años y no sabe dónde quedó ella salió y el niño no el niño tal vez se murió ahogado no sé la cosa es que cuando salimos la primera vez y salimos corriendo la señora se quedó ahí tratando de buscarlo y cuando regresamos de nuevo al mismo sitio porque escuchamos los motores ahí seguía todavía ella estuvimos un rato y cuando ya no escuchamos nada volvimos a salir y fue cuando ella ya dio por sentado de que no iba a encontrar a su criatura seguimos caminando y nada más escuchaba el sollozar de ella de por qué por qué por qué por qué por qué por qué y lloraba más adelante nos encontramos con uno de los pinches coyotes que se supone que nos iban a llevar y nos dijo por dónde teníamos que seguir caminando y llegamos a un punto donde está una especie como de montículo de tierra y encontramos más pertenencias de más personas y nos dijo vamos a quedarnos la noche acá podemos seguir caminando pero necesitamos ver por dónde que por dónde íbamos a ir lo cerraron allá en unos cabrones que nos están esperando nos quedamos viendo entre nosotros y él la persona te dice vamos a estar aquí un par de horas descansa en ese par de horas y ahorita seguimos he sido ok estuvimos ahí y en el rato que estuvimos ahí uno de los jóvenes que estaba con nosotros y se lo conocí también al salvador pues estaba lindo el chamaco y dice él caminó porque quería ir a a pegar una miada por allá regresó corriendo porque nos espantó a todos pero porque dice que encontró un cadáver dice encontré una calavera de aquel lado y el el coyote le dice sí 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 aquí van a encontrarse muchos muertos van a encontrarse muchos muchas personas así así es que pues ustedes tranquilos no ofrecen tanta atención a esto ok dice tanto que estábamos cansados empezamos a quedarnos dormidos y como el coyote no nos dijo nada pues dijimos vamos a dormir un ratito estábamos juntos porque estaba haciendo bastante frío se juntaron todos hechos bolitas casi como pollitos cabrón y empezamos a dormitar dentro del sueño del vago sueño que tuve pude escuchar a estas personas ahogándose no sé no sé se me quedó ese esa sensación no sé si me quedó ese escuchar de los gritos de las personas no sé si si fue por eso que demonios fue pero se me quedó muchísimo el andar escuchándolos y escuchar gritar escucharlos pedir ayuda si yo me desperté súper 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 asustada y no fui el único todos nos despertamos así asustados la señora despertó y quería decir algo o aparentemente pensé que quería decir algo y de repente empezó a vomitar empezó a vomitar agua y a vomitar agua y a vomitar agua y llegó un punto donde nos alarmamos muchísimo porque era demasiada agua la que estaba vomitando por algún momento pensamos bueno igual cuando se lanzó tal vez haya tomado mucha y que el coyote ve eso nada más se le quede bien y dice vámonos y le preguntamos por qué me dice mira todo el ruido que está haciendo esta señora vámonos déjenla y seguía haciendo la sensación de que iba a vomitar pero muy muy ruidoso y dije vámonos déjenla si la van a agarrar que la agarren a ella vámonos y decidimos irnos me tocó ver a la señora como se le pasaba vomite y vomite seguimos caminando por unos 20 minutos y entre el silencio que había por ahí a lo lejos seguía escuchando como la señora seguía haciendo eso y me entró muchísimo remordimiento dejara a una señora imagínate perdió a su hijo y dejarla así dije no no ni madres voy a regresarme y me regresé dice regresé y la señora seguía vomitando agua me la acerqué y le empecé a preguntar señora hay algo que puedo hacer por usted en qué le ayudo dígame en qué le ayudo dice ya lo lejos escuché a alguien y dice déjala me quedé muy muy espantada por una parte pensé bueno la migra por una parte pensé bueno el coyota regresó me quiere hacer algo a fin de cuentas estás a la mitad de un desierto y a lo lejos dice vi una una figura más o menos como a la altura que debe tener una persona de unos 12 años totalmente flaquito esbelto por decirte flaquito quizás era niño quizás era niña no sé pero yo escuché perfectamente decir déjala déjala yo hice un trato con ella y empecé a sentir mucho frío más frío del que de por sí estaba en ese sitio estaba todo totalmente oscuro no se veían tanto las luces y si acaso un poquito del reflejo de la luna era lo que acaso iluminaba y yo le pregunté ¿qué? ¿qué quieres? ¿qué quieres de ella? me dijo tú cállate a ti no te corresponde ese trato tú vete yo me encargo de ella le dije no ¿qué tienes que hacer? ¿qué hacemos? ayúdame vente para acá y ayúdame vamos a ayudar a esta señora si no se va a poner muy mal dice no 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 yo ya hice un trato con ella y esta cosa es entre ella y yo vete o te vas a morir aquí cuando dijo eso me espantó me espantó muchísimo le pregunté ¿qué quieres con la señora? ¿qué quieres ¿qué quieres con esta señora? fue cuando el chamaco me dice bueno mira esto es entre ella yo pero si quieres saber te lo voy a decir el hijo de la señora se murió ella fue la que lo aventó a su muerte al momento de que cayó en el agua cayó en mis terrenos estos terrenos no son míos mis terrenos es el agua cayó en mis sitios y yo vengo a reclamar lo que es mío porque esta señora llorando buscando a su hijo dijo que haría lo que fuera con tal de volver a verlo dijo que haría lo que fuera con tal de volver a ver a su hijo y es lo que yo le voy a dar yo le voy a dar a su hijo pero a cambio ella tiene que sacar tiene que vomitar de sí la cantidad de agua que yo sienta necesario hasta que de su boca comience a salir el alma de su hijo que se tragó ella bebió de ese mar perdón bebió de ese río y en ese río hay almas al beber de esas almas no le corresponden se llevó cosas que son mías y hasta que no las entregue yo no le voy a dar a su hijo total esa mujer ya está muerta lo único que le prometí es que si es que hacía todo eso al momento de morir ella iba a ver a su hijo quieres que te siga contando más tú también bebiste de mi agua así es que tú dime quieres quedarte si quieres quedarte te puedes quedar y vamos a hacer un trato y un trato por lo que tú quieras pero las condiciones las pongo yo así es que vas a dejar que la señora se muera y que saque toda esa agua que no le corresponde hasta que me entregue el alma del que se llevó y yo le entregue el alma de su hijo que también está dentro de ella o te vas a quedar acá tú dime y si yo sentí muchísimo miedo cuando eso lo dijo porque cada vez que lo iba diciendo se iba acercando sus pasos no se escuchaban y salí corriendo desde cuando salí corriendo escuché a ese güey a lo lejos decir pero mira yo soy yo soy alguien que si hace tratos si te vas para allá te encuentras con otros ellos no van a ser tan indulgentes no van a ser tan buenos haciendo tratos como yo si te quieres morir de aquel lado adelante si te quieres morir en el agua ven conmigo dice caminé llegué a una parte donde no había tantos arbustos y de tanto que me estaban doliendo los 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 músculos de haber corrido tan fuerte y sentía como mi respiración me quemaba de tan agitada que estaba pero el frío estaba tan feo por fuera me dejé caer de rodillas y al alzar la vista a lo lejos pude ver como alguien se movía y dije si alguien dice no importa quien sea no importa si es la pinche migra no importa si fuera lo que fuera al carajo yo quiero salir de aquí alguien me va a ayudar y se fui corriendo para allá y antes de llegar pude notar por el poquito de luna que se filtraba tantito entre las pinches nubes pude notar que era alguien caminando sin cabeza yo me le acerqué de lado y vi que no tenía cabeza simplemente estaba caminando no sé si fue alucinación mía pero salí corriendo y seguí corriendo y seguí corriendo del lado contrario de donde yo iba te pierdes completamente en esos sitios no sabe no sabes a dónde estás no sabes para dónde correr y más adelante me encontré a un coyote pero no la persona que transporta cosas sino me encontré al coyote un coyote un animal por una parte mi corazoncito empezó a latir fuerte y fue de un animalito y de repente se paró en dos patas y se me quedó viendo como extrañado y empezó a voltear la cabeza hacia los costados a deladear la cabeza como si estuviera pensando mientras me veía yo seguí corriendo seguí corriendo hasta casi desmayarme lo que me levantó fue el sol que me estaba quemando la piel lo que me levantó fue esa sensación de que me estaba quemando la piel y seguí corriendo hasta que ya no pude y fue cuando me encontraste no quiero saber nada de la noche ni del agua vi cosas ahí y están muy culeras no quiero pasar por nada de eso no quiero pasar por nada de eso yo quiero regresarme a mi país yo quiero regresarme a mi país no quiero volver a cruzar el río esto me lo contaba el pinche julio y fue de güey me tocó atenderla o sea de estas cosas me las contó a mi y se veía el miedo en sus ojos no tienes idea del oculero que se veía como esta chica estaba con un miedo enorme bien cabrón le digo sí güey está empezado todo eso dice sí ¿y qué pasó con la chava? dice estaba con una disirretación severa y todo eso hasta donde me me anduvo checando le iban a deportar pero pues la chamaca se terminó matando fue bastante sonadita la noticia que se mató ahí donde estaban quién sabe qué debió haber visto porque le costaba trabajo dormir y se mató güey fue justamente en ese momento que escuchamos el sonido del tren que venía entonces mi compa dijo bueno vamos a ver con qué nueva historia traen estas personas que vienen de acá al momento que se iba deteniendo el tren podíamos escuchar cómo había gritos de algunas personas y fue cuando ya nos acercamos cuando vieron el logotipo y el emblema que teníamos algunos se fueron pero otros se quedaron y desde la parte de arriba de los vagones aventaron a una persona diciendo yo creo que ya se murió se desangró se cayó de ese lado y perdió un brazo el tren se lo jaló pero no sabemos si está vivo vaya ti ándalo lo agarramos y la persona ya estaba por morirse estaba agonizante ya no tenía tanta sangre todo eso se lo había arrancado desde el hombro lo vimos y fue cuando si nos dijo me voy a morir ¿verdad? no, no se preocupe ahorita lo canalizamos de que la ambulancia vamos a ver qué se puede hacer no me dejen ir yo me yo me desaté porque ahí arriba de ese de ese tren arriba de ese tren venía ese niño le decimos ¿qué niño? ese niño que 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 está jugando que está jugando con con su sus ojos está jugando con sus ojos sí es un niño un niño chiquito que va caminando entre los vagones y dice él él tiene su camisita abierta se abre su camisa y en su pecho tiene su cara él no tiene cabeza en su pecho tiene su cara y y se toca sus ojos en su pecho donde tiene su nariz su boquita se toca sus ojos y se ríe no me dejen ir con él él hizo que yo me fuera él me dijo que que me iba a llevar pero esa historia se las contaremos el siguiente viernes en el siguiente episodio de Memorias de Nahual hasta aquí llega las dos historias que le teníamos a ustedes preparadas de este esta edición pequeñita especial de agua historias que incluían mucho el agua y son historias largas pero me gusta mucho al momento de que nos las iban contando de verdad cuando nos dijeron nos empezaron a contar de eso fue de what que extraño quien sabe que ha de haber sido este este ser muchísimas gracias muy buen santo me no quisiera arruinar el spoiler porque es una historia muy larga la del tren es muy muy larga de hecho fácil son unas dos horas este pero ahorita si tenemos algunas cuantas cositas que andar haciendo pero esto lo van a escuchar el siguiente viernes en Memorias de Nahual el miércoles va a haber una mini historia porque ya hemos dicho que como se iban a llamar tulpa de la noche se quedó entre tulpa tulpa de la tulpa de noche o la tulpa de la medianoche ah si la tulpa de la medianoche tulpa de la medianoche o eh los enanitos chaneques no aluches aluches nahuales y otros males aluches nahuales y otros males y tulpa de la noche si quieren vamos a hacer una votación de eso este para que definan cuál va a ser el nombre los miércoles vamos a andar transmitiendo una historia cortita sobre todo para poder llegar con los pues las horas que nos piden de transmisión a través de facebook para que podamos seguir teniendo las estrellitas pero por hoy es hasta donde podemos llegar más que nada para no alargarnos un tantito más hay algunas cuantas cosas que tenemos que terminar hay trabajito por hacer pero no queríamos eh dejar de poder agradecerles a ustedes y traerles un ratito una par de historias bastante larguitas pero con bastante bastante saborcito espero les haya gustado no sé cuál les gustó más y díganos díganos ustedes cuál fue la que les les latió más y por cualquier cosita esta transmisión se va a subir entera tal como se transmitió directamente a youtube y va a ser editada para subirse a spotify recuerden que nos pueden encontrar en ambos sitios como memorias de un nahual y de preferencia si es que se meten a youtube por favor denos su pulgar arriba en las historias por favor suscríbanse vamos a andar subiendo más material de aquel ladito y no se olviden también de darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevos videos vamos a andar para allá y el día de hoy muchísimas gracias Lucy Cortés por tus estrellitas por el día de hoy chicos gentecita preciosa esta emisión se acabó espero les haya gustado no sé cuál les gustó más muchísimas gracias Daniel Mace Tulpa de la Medianoche les gustó muchas gracias Dalma preciosa Dalmita muchísimas gracias salud para ti espero les haya gustado ya suelta el vaso maldito borracho no es cierto espero les haya gustado todo eso a Dalma le vamos a enviar algo algo chingo vamos a ver que podemos enviarle y se chinga porque tengo su dirección porque nos pidió libretas eso sonó muy creepy ¿sabes? sí y que este programa no es creepy o sea sí pero no de ese modo sí ya sé este muchas gracias gentecita preciosa también vamos a ir armando estábamos pensando en armar algunos cuantos paquetes para para o sea no paquetes sueltos sino paquetitos específicos para que puedan adquirir algunas cuantas cositas tanto de tanto de la tía Clau como de Memories de Nahual pero eso va a ser más adelantito no les quiero crear el spoiler pero vamos a tener algunas cuantas cositas a la venta después para que puedan adquirirlos directamente ahí con nosotros el niño acaba de mandar estrellas ah muchas gracias muy buen santomé ahora soy pobre de estrellas pero algunas les daría más pero no quieren contar la historia del niño sí quisiera pero es súper larga es muy muy larga porque involucra un contexto histórico por ahí voy a meterles un detallito de historia porque esto sucede curiosamente en Tlaxcala de Chicotancatl claro el lugar donde dicen que no existe claro donde no existe supuestamente pero tienen unos muéganos súper ricos o un quesito ahí de Tlaxco o unos muéganitos ahí de Huamantla Tlaxcala parece como este ¿cómo se llama ese lugar donde va Peter Pan? este nunca jamás ajá por eso nunca jamás justamente nunca jamás un pinche chileatolito quién sabe si es que siga todavía la señora que vendía chileatole porque en navidad normalmente o año nuevo afuerita de donde está la catedral una catedral gótica por cierto preciosa muchas gracias si existe Tlaxcala pinche santo menos mames afuerita de ahí en una de las esquinitas a un ladito de donde está una tienda de telas se pone una señora que siempre durante todas las veces que fuimos en esas épocas regalaba chileatole entonces te llegabas te la acercabas tiene un chileatolito y te lo regalaba la señora se lo querías pagar y era muy renuente era como la manda de la señora no sé si todavía siga amor que si puedes explicar que es una tulpa una tulpa ok una tulpa básicamente es un ser una entidad un ente en la cual existe porque tú le das esa oportunidad de existir si de repente tú cada noche que estás ahí en tu cuarto llegas y saludas a un peluche decirle hola que tal buenas tardes buenos días y le das una personalidad a ese peluche así que que onda como la pasaste todo eso poco a poco quizás ese peluche vaya adoptando una no una forma sino como un ente pueda apoderarse de esta cosa puede manifestarse no solamente en un peluche sino en cualquier cosa puede irse manifestando ya sea con sonidos ya sea con aromas ya sea con varias cosas y puede materializarse en algunos sitios han habido muchísimos sitios que precisamente presumen de que han visto cosas pero porque les han dado esa intención dicen que por ejemplo los niños cuando son chavitos y cuando se crean sus amigos imaginarios son tulpas con las cuales ellos están jugando entonces son son cositas así que se presentan eso es básicamente una tulpa Slenderman es una tulpa originalmente fue un creepypasta pero de tanto que anduvieron creyendo en él de repente empezaron a reportar avistamientos de esto entonces una conciencia colectiva también puede darle poder a un ente a un ser que aparentemente se desconoce pero se puede materializar se puede crear se puede aparecer ahí los de Chautempan no de Santana solamente ha agarrado zarapes hay algunas cobijitas de Chautempan dice no me acuerdo es un vórtice de otra dimensión ok 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 México es Kpopers dicen dicen que si las tulpas son como los padrinos mágicos de las Kpopers si efectivamente es básicamente son tulpas con puntos extras pero muchas veces las Kpopers quieren cogérselos y normalmente tú no te quieres coger es tu Pokémon imaginario es un Pokémon imaginario pero que le das poderes porque crece en él evidentemente no es un Pikachu que le puedes meter un no sé un par de cables ahí por el fundillo y darte luz estaría con madre todo eso pero si le puedes dar como esa esa intención normalmente muchas de las morras quieren darle como ese poder a que aparezca su coreano favorito pero en este caso no es que muchas no 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 estaba leyendo la pregunta una pregunta también puede suceder con las fotos de los familiares difuntos sí ojo pero eso es más peligroso todavía exacto ojo que tú le estés dando las características a determinado elemento no significa que vaya a ser el elemento que está apareciendo ahí para ti ejemplo si es que nosotros tenemos una fotografía es más han visto estos muñecos que son los hot toys no son muñecos calientes ni son juguetes sexuales sino son muñecos súper detallados de coleccionismos es que sigue pareciéndose sexual porque digo de 12 pulgadas y estos güeyes van a pensar mal son unos muñecos súper chingones muy bonitos hay uno de la viuda negra y si yo siempre ando siempre con la idea de que es la viuda negra es la pinche viuda negra y esa es el alma de Scarlett Johansson se va a aparecer y materializar en este juguetito aparentemente yo me quedaría con la idea de puta se va a materializar y se va a materializar y de repente huevos voltea la cabeza en uno de tantos días sin que yo la mueva para mí yo estaría seguro de que el alma de Scarlett Johansson se está materializando en ese juguete cosa que no es cierto porque bueno primero porque no está muerta y después no tienen la certeza de que realmente sea el alma de ella entonces tal vez tú te estás haciendo la chaqueta mental no es que sí es mi familiar pero no necesariamente significa que sea tu familiar hay algunas personas que te dicen güey es que de repente se materializó algunas cuantas cosas e hizo estas cosas muy similares pero puede ser cualquier otra cosa que se haya metido porque tú le estás llamando tú le estás dando la oportunidad y esa cosa está jalando parte de tu energía para poder materializarse según algunas personas entonces puede que sea tu familiar pero también puede hay una gran oportunidad de que no lo sea sí, sí, sí dice vamos a invocar una tulpa qué miedo mi niña juega mucho con sus peluches y le da personalidad sí, o sea llega a pasar pero normalmente conforme vamos creciendo se les se les olvida la llorona sería una tulpa no la llorona es un un ente es un ser que existe dentro de su ¿es una tulpa? sí y al mismo tiempo no porque a fin de cuentas es un ser y es que depende de qué sea lo que tú le llames Dios por ejemplo pues ah bueno Jesús pudiera llegar a ser pero tú le estás dando como una idea una identidad para muchos Jesús es el barboncito caucásico ojo güerito sin ser el el judío que la mayor parte de gente desconoce completamente me imagino bueno ahora que dijiste judío así con su madrecita aquí y sus chinos no en ese sentido judío pero Jesús era judío no sí sí no no es como el clásico la imagen clásica pero usted te puede materializar como esa imagen clásica Santa Cruz podría ser una tulpa si efectivamente los reyes magos también pudieran ser una tulpa sin embargo pues son puntos de vista diferentes hay quien cree fervientemente en esto y no dudo que tenga algún poder para poder conceder algunos favores sobre todo en cuestiones buenas se pudiera decir pero son cosas que van más allá del de lo que nosotros podemos entender y nosotros seguimos siendo bueno yo soy un agnóstata este pues sí soy un agnóstata no creo que exista pero al mismo tiempo tampoco tengo los elementos suficientes para poder decir no existe básicamente es un jaja no sé pero puede que sí muchas gracias Santomé muchas muchas gracias sí exacto como exactamente como la la historia de la ofrenda del que platicamos del miércoles justamente eso que posiblemente le estaban dando cabida a un ser que no saben qué demonios era eso y le dieron la oportunidad de meterse y de materializarse básicamente lo que hicieron con Annabelle la historia de Annabelle no la chingadera se hizo Hollywood lo que se contaba de la historia de Annabelle era de que pues un ser se había metido en esa madre pero porque le estaban dando esa oportunidad de meterse ahí ok no estaba leyendo los comentarios salud es que dice Alondra mi hermano falleció hace un mes aproximadamente y mamá suele hablarle a una fotografía que tiene y no pensé y no pensé que podría haber posibilidad de formarse una tulpa sí hay la posibilidad pero muchas de estas cosas requieren que parte de la conciencia si esté con ganas de que se materialice porque una cosa es de que le hables a tu peluche y que le digas hola ¿cómo estás? o como no sé que le pongas una voz que todo eso y otra cosa es de que por ejemplo como las chicas las kpopers que eran así es que así fervientemente estaban o querían convencerse de que esa madre se materializara que es una cosa muy diferente así de yo quiero que aparezca nombre de chino genérico yo quiero que se aparezca tacatacazán y me meta sus cinco centímetros entonces todas estas cosas que quieren es muy diferente muy 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 diferente sus delgados sentimientos ajá muchas gracias muy buen santomé es muy diferente la manera como como se ve una cosa es que de repente te dirijas a una persona un familiar que le tuviste una estima que todo esto a otra cosa que decir ah bueno vamos a agarrar algún ser y vamos a materializarlo no vamos a darle la idea por ejemplo el pito fantasma que de repente se aparezca no por ahí todo eso no es muy diferente la escala es una tulpa no creo que no no es cierto no es un estado precioso me encanta es un estado de primera porque metes segunda y te sales del estado la gran calabaza es de Charlie Brown la gran calabaza efectivamente es de Charlie Brown Linus era quien se ponía como en ese pedo de no la gran calabaza va a aparecer ahorita y lo agarraban a malazos pero que creo con la gran calabaza o sea perdón pero nunca he visto ese capítulo o película básicamente Linus estaba totalmente convencido de que el 31 de octubre en los huertos de calabaza se aparece la gran calabaza que es como una alegoría de Santa Claus pero que aparece la gran calabaza y le trae regalos a los niños que creen de hecho hay un episodio de los Simpsons donde paro de en esto nada más que ahí si se aparece en el en ay acuérdate que yo nunca he visto bueno no no te preocupes es de las últimas temporadas de la casita del horror ok este no mucha gente tampoco la ha visto créeme entonces jamás se materializa entonces sus cuates aprenden como el valor de poder tolerar a la gente que piensa diferente pero en los Simpsons si aparece y la gran calabaza se empieza a comer a todos los que no creen pero pues ya es como otra historia pero es es lo que pensaba Linus se andaba esperando que apareciera y pues obviamente nunca aparece Linus es el de la cobijita ah Linus es el de la cobijita perdón por no ubicar los personajes soy demasiado básica en el área de ¿cómo se llama? Snoopy Snoopy o sea la caricatura si se llama Snoopy Charlie Brown eso originalmente Charlie Brown después vieron que Snoopy pegaba un poquito más que Charlie Brown entonces después empezaron ¿cuál es otro nombre? Peanuts Peanuts eso perdón perdón o como decían en España el maravilloso mundo de Carlitos y Goodstock el pajarito no se llamaba Goodstock se llamaba Emilio pues sí todo es muy reciente pero como dije dependiendo de las intenciones de ella pero fue interesante informarme de ello como dicen tal vez solo es una forma es su forma de desahogarse pero igual estaré al pendiente de ello chín van a subir el relato del miércoles sí el relato del miércoles se va a subir pero únicamente a YouTube si ese se va a subir únicamente a YouTube yo creo que esta noche lo subo y mañanita se sube este y se edita para que se suba a Spotify dice la mayonesa es un instrumento que la mayonesa mira cualquier cosa puede ser un consolador si tiene la suficiente paciencia y la suficiente manera de aventura y el suficiente lubricante perdón amigos ya hemos hablado de por qué no he visto los Simpsons entiendo las referencias entiendo los momos pero nunca me he sentado a ver todas las temporadas o los capítulos más específicos porque pues lo siento amor por lo que voy a decir pero no es mucho de mi interés o sea no me llama tanta la atención sabes que pagamos Disney Plus para ver los Simpsons no para ver las pinches historias de Disney yo no voy a ver los Simpsons yo voy a ver trae Fox trae todas las mi telenovela de monos amarillos es tu telenovela de no sé cuántos años si tú quieres ver la cenicienta cuarta parte creo que hay cuantas partes de cenicienta hay como tres o cuatro son tres madre y las tres son buenas cuál es la que era dijiste que era malísima la de Pocahontas 2 es horrenda esa sí la de Pocahontas 2 es horrible horrenda horrenda de verdad horrenda imagínate básicamente es Pocahontas viaja al nuevo mundo al viejo mundo ya sé cuál te refieres la de la bella y la bestia pero la versión este navidad de navidad sí es horrenda muy horrible porque aparte la animación es muy barata y fea sí y aparte hay como un órgano animado pero así en computadora y neta esa madre está muy creepy para un niño creepy como los sí da miedo o sea creepy como los elefantes de Dumbo no creepy oscuro ah ok ok como las animaciones de coraje no eso no me da creepy no más todavía me da creepy ver a Ramses así regresa en la tabla pues tú eras muy débil entonces sí tal vez pero no no todavía más sí y ahí te amo también chingí toda bonita y bueno ahora sí gentecita no nos prolongamos no nos alargamos porque la otra vez tuvimos un como dos horas así de divagando completamente muchas gracias por estar en esta transmisión espero ya se les haya quitado un poquito el miedo Dan ya sabes sobre las aunimes aunimes me suena me suena me suena me suena me suena pero ah agüiani agüianime ah las agüianime sí pero no las agüianime no eran este básicamente eran mujeres de la vida galante las agüianime las motzinamacani literalmente las que venden su trasero las que venden su trasero las que se revuelcan en las ramas las que se perfuman y estaba bien cagado porque se tatuaban bien chido estas morras nada más que diferencia a las demás que se ponían como una herradura en la parte de aquí de la cabecita o sea tenían como dos antenitas que salían de acá o sea hacían un pinche corto como si se pusieran un quesillo encima y dejaban como dos antenitas acá arriba la mayor parte de señoras de mujeres del Tenochtitlan se vestían así pero estas chicas se dejaban el cabello suelto mascaban chicle mascaban chicle le ponían alguna frutita y todo eso y lo mascaban se la pasaban guiñándole a los ojos y se la pasaban haciendo este sonido le hiciste así me acordé de la señora que salió en Masterchef ándale justamente así entonces dice que con las miradas bueno de Bernardino de Sagún en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España dice que ellas te veían y te llamaban con la mirada que te decían esto que te enseñaban las piernas que te enseñaban un pedazo de chiche para que vinieras contigo y dice tenían un chingo de huellas que estaban a sus pies o sea no solamente eran pirujillas sino tenían a sus sugar daddies estas cabrones y estaba súper cabrón lo que hacían dice se perfumaban se lavaban este todo se perfumaban absolutamente todo y tenían olores muy ricos que hacía que los demás vatos al momento de que llegaran con ellas era como un mi vieja no huele así básicamente era las cosas esto huele a pollo ¿qué? apoyo con la banda exactamente no propiamente así pero por ahí va el asunto entonces pues no sé si es que le sabía chocolate que sería muy cool porque es amargo el chocolate originalmente se tomaba amargo fue recientemente que le agregaron azúcar pero supongo que sí por ahí debe ser el asunto las alegradoras las que sabían todo eso y se sabían poemas porque las cabronas también eran letradas si se hacían un chingo de cosas me gustaban unas cositas que se aventaban porque se picaban con este con puntitas de maguey las 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 yemas de los dedos para el momento de andar tocando a las personas ellas sintieran un poquito más el tacto y supieran como con más precisión como andar a andar tocando a las personas oye ahora perdón rebobinando ok hubo señoritas alegres ciegas no tengo idea o sea hay personas que bueno Bernardino según insisto en su libro historia general de las cosas de la nueva España hay un capítulo que habla acerca de personas que son discapacitadas y que si les tienen determinada estima pero los hacen mucho más a un lado normalmente trataban de que estas personas fueran a la escuela al calmeca por ejemplo pero como no podían ver no tenían ese oficio y no no había al menos hasta donde yo tengo entendido tal vez no había de ellas que fueran ciegas había algunas que no tenían piernas porque hay una que lo menciona que no tenía una pierna pero que las cosas que hacía con las manos y con la boca era más que suficiente para poder suplir y que se te olvidara que no tenía pierna no pues si muy buena su chamba servicio 10 estrellas igual no tenía dientes ya estaba viejita estaba chimuela pero entonces como podía pintarse los dientes si no tenía dientes con otra seña mira ay no sé yo no viví en esas épocas yo no pedía el servicio plus de esas épocas entonces no sabría decirte cómo está el asunto es como aquellos vatos que por ejemplo te dicen no pues vamos a un pinche bule y digo no güey no vamos a ver chichis y nalgas ahorita dice no güey ya conozco un pinche bule que tiene un servicio acá y acá y acá y eso ¿cómo es que sabes que tienen esos servicios? me han contado y siempre te salen me han contado el mío de un amigo después del show de otras veces eso es lo mejor que tiene ese bule y digo a ver espérate güey ¿cómo es que sabes eso? los trapos alguien está preguntando ¿sabes qué son los Tukakame? Tukakame me suena me suena tendría que investigar hay algunos cuantos temas que si estoy muy al pedo con ello hay otros que por cuestiones de tiempo pues se me van mucha desinformación muchas de esas cosas es con la clau a la que le termino explicando gran parte de las cosas de historia para que también no se me olvide a fin de cuentas cuando ustedes saben algunos temas pero si no los practican constantemente o no los tienen como aquí en la mente se les va al pedo hay algunas cuantas cosas que evidentemente no me acuerdo pero si me dan un ratillo de andar investigando si les puedo decir lo que pueda también en las posibilidades que pueda ahorita no puedo acercarme a mis lugares favoritos que son las bibliotecas donde sacaba un chingo de información de diferentes libros y me la pasaba ahí un ratote llegaste a la ciudad y nunca te has metido a una biblioteca acá no acá no pero allá en Oaxaca pues era eso por eso dije llegaste a la ciudad y ya no entras a la biblioteca pues no es que Oaxaca nada más tiene un pinche cine son los dos oaxaquitas los quiero un chingo pero no mames nada más tienen uno en Cinépolis entonces te entretenías ya estabas en el centro la biblioteca te queda cuadra y media no me imagino a las murras que quisieran bueno en ese entonces hubieran querido andar contigo así como no mames y ya invitaste a Daniela al cine no no mames no lo sacas de la pinche biblioteca la biblioteca pública central estatal del estado de Oaxaca por favor que ese es el nombre completo y me cagaba porque los maestros te decían a ver cómo se llama esta pendejada biblioteca nadie me va a preguntar la biblioteca no pero aquí la gente si le preguntan dónde está la biblioteca estatal la biblioteca central estatal del estado de Oaxaca básicamente aquí en la colonia hay una biblioteca donde está la biblioteca obviamente te van a te van a decir ah pues no sé la que está en calle tal nunca te van a decir ah sí hay como seis allá no sé qué tanto no 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 o sea igual y la más grande cerca de nosotros es la de Buenavista sí la Vasconcelos Luis Eduardo Vasconcelos está muy bonito José Vasconcelos ya estoy sí ahora sí ahora sí nos despedimos porque voy a tener que editar un poquito más de lo que originalmente tenía pensado todo esto muchas gracias gentecita preciosa por habernos acompañado en esta noche de verdad espero les haya gustado el programita gracias por haber estado por haberse mantenido durante un rato te junto con nosotros aquí en otro episodio más de Memorias de Nahual les agradecemos muchísimo que nos anden siguiendo nuestras redes sociales para cualquier cosita que también quieran echarnos algún mensajito algo y cotorrear un ratito con nosotros la tía Clau se encuentra ¿cómo? en Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars y por mi parte me encuentro como Dan Yael Art en Facebook Twitter Instagram YouTube en Spotify nos encuentran como Memorias de Nahual y en TikTok también estamos bueno estoy como Dan Yael Art ahí cualquier cosita pueden echar un mensaje con cualquiera de esas redes y vamos a ver qué ondita ahí subimos diferente tipo de contenido para cada una de las redes a veces repetimos un poquito pero tenemos muchas cositas ahí para todos ustedes les agradecemos mucho que hayan estado por acá de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado por estar pues básicamente aguantándonos gracias de verdad es un placer entero estar con ustedes así es que este ratito de esta historia esta memoria del Nahual se ha terminado ya pueden ir a crear su propia tulpa abrazarla crear el pito fantasma crear su coreano a la chingada que quieran o si quieren tratar junto conmigo de tratar de hacer de una tulpa de Scarlett Johansson y de Katy Perry pues acá los esperamos para que también me ayuden así que muchas gracias gentecita preciosa nos andamos despidiendo de parte mío de la tía Clau adiós bebés descansen besos en sus tatemas los queremos muchos un besote a todos muchísimas gracias tengo ganas de jugar Dead of Dead Light pero tengo que ponerme a trabajar tienes un topper me hice demasiado pendejo no quieres un poco muchas gracias gentecita ahora sí a dormir pasen bonita noche y un besazo abrazan a su pito fantasma y a su tulpa y así todo eso besote un tutorial de la tulpa súper rápido de repente imagínate no sé a quién te gusta Sebastián Rulli imagínate a Sebastián Rulli no me imaginé ningún otro pendejo imagínate a Sebastián Rulli lo pones ahí pones un muñeco pones alguna cosa y empieza a pujar no te vayas a cagar nada más empieza a pujar lo suficiente para decir quiero que Sebastián Rulli se manifiesta acá y se manifiesta acá y se manifiesta acá hace eso durante unos 20-30 días y tal vez se vaya manifestando le das de comer le pones ahí unas cuantas semillitas y de repente se va a aparecer tal vez mate algún familiar o no es cierto realmente no existe ninguna fórmula me va a salir todo de forma así como en su tiktok que muestra su pena y todo de forma no no hay una fórmula definitiva para poder crear una tulpa no sabría decirte con certeza muchas de las cosas son extrañamente muy random no se sabe específicamente cómo es que que se llegan a dar por ejemplo mucha gente dice no pues es que tienes que rezar dos padres nuestros al revés para que no se aparezca la bruja y es un güey ¿cómo descubriste eso? o sea me imagino en algún momento que alguien dijo un padre nuestro no funcionó y de repente como que se trabó y lo dijo al revés y funcionó pinche bruja se quedó así a la verga un padre nuestro al revés y se huyó realmente no hay una manera certera de todo eso ah claro puede entrar a Henry Cavill también si lo traen traiganmelo le hago un pinche hueco aquí junto con Scarlett Johansson pero pues sí no hay con certeza todo eso no sabría decirles cómo funciona pero pues pueden intentarlo pueden intentarlo pero recuerden siempre cerrar sus vocaciones recuerden siempre cerrar lo que estén abriendo los portales para que no se quede cualquier chingadera por la parte de ahí ya sea algo bonito algo bueno algo malo o de repente se vaya a meter algún cabrón y les vaya a dar COVID así es que muchas gracias ya descansen chingados ya vayanse a dormir ya es noche ya el osito está durmiendo solito gracias y buenas noches ah sí el pinche padre no es al revés el pinche padre no no ese no no me lo sé en latín sí me lo sé ¿estás bien? sí 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 estos alesianos me hicieron aprender un chingo de cosas en latín los cabrones sí sí era cagado porque yo me sabía la misa en latín porque no la pedían el padre me decía güey avéntate a esa madre y yo sobre eso en el nombre de padre de Philly y de ya las chingadas vámonos